Lo que no entiendo con estos números es, o sea, ese porcentaje que presenta Leonel Fernández. No, es que la gente se define... Como que no me cuadra. La gente se va definiendo, ya, va definiendo, y lo que ellos ven como que no son opción de poder, lo van desechando, lo van echando a un lado. Ya. Y dice, bueno... Entonces, todo indica, según esos números, que Luis Abinader se va en primera vuelta. Yo estoy convencido de eso. Ya. ¿Usted cree que Luis Abinader va a ser el presidente de la república? Sí, lo creo por los sondeos que hemos hecho, sondeos que no hemos hecho en las calles, sin cortes, sin manipulaciones, sin arreglos, y la gente está con Abinader. Ya. La gente está con Abinader. Por ese 35, de ser así, de ser así, ese 35.5% de Gonzalo Castillo es un número respetado. Es respetado. Es respetado, porque fíjate que así mismo quedó... Nadie pensaba... En aquel momento, así mismo quedó Luis Abinader con un 35%. Así es. No sé si tú recuerdas. Claro. En el enfrentamiento, Luis Abinader, Danilo Medina. Danilo Medina. Así es. Entonces, vamos a ver... Dice Rubén que solo son 13 días que faltan. Sí. Esto puede variar mucho. Esto puede variar mucho. Esto no significa... Han salido muchas encuestas durante todos estos días. Esa es una más. Gracias.